Cuando me mueras, como que agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Vivo cantando canciones, alegrando corazones Voy recorriendo este mundo Hago siempre lo que quiero, me gusta ser el primero, aunque no le agrade a mucho Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno contigo, al darme este privilegio Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más todo tiene su precio Yo no he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte, soy un guerrero valiente, ejemplo de fortaleza Cuando era niño sufría, pa' ganar lo que comía, sé muy bien lo que es el hambre Todo eso yo no lo olvido, y todo lo que he sufrido, nunca podré avergonzarme Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno contigo, al darme este privilegio Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más todo tiene su precio Yo no he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte, soy un guerrero valiente, ejemplo de fortaleza ¡Gracias! Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera, tú llevas en tu ser pureza a día de vera, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo, y bien en el amor yo traigo diabolengo, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman, le doy mi corazón tan solo una semana, y luego sin rencores de coquete a la gente le da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un mendigo, mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman, le doy mi corazón tan solo una semana, y luego sin rencores de coquete a la gente le da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un mendigo, mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte, Más mal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte. Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición, como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón, y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición, Como yo no te daba riqueza, como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón, y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. En el cielo hay alegría, porque ha llegado un gran cantante. Pero en la tierra hay tristeza, porque se ha ido Chalino Sánchez. México entero te lloran, también te extrañan, Estados Unidos. Porque a los hombres valientes, ahora ¿quién compondrá sus corridos? Su voz siempre era la misma, con ricos y pobres, con un gallo muy fino. Y sus mejores amigos, siempre le llamaban, mi compad Chalino. De Sinaloa se fueron, con Luis Pérez Mesa, también Pedro Infante. Ahora se encuentra de luto, porque se han quedado, sin Chalino Sánchez. Tu voz siempre sigue viva, y de tu muerte nadie se convence. Vives en los corazones de toda tu gente, como ídolo sinaloense. Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban. Porque les haces canciones, y las mujeres siempre te han quedado, sin Chalino Sánchez. Porque les haces canciones, y les has dejado, su alma enamorada. Ay, les dejo un gran recuerdo, a mi esposa y mis hijos, que fueron primero. Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero. Ya se fueron las nieves de enero, y volvieron las flores de mayo. Ya lo ves y me ha aguantado a los machos, y mi amargo dolor me lo cayó. Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor. Es el mejor padre, es mi mejor amigo, es como vamos con puro corazón. Llego muy presente, todos sus consejos, como caminar siempre con humildad. Pon la frente en alto, y vivir con respeto, como agradecerte mil gracias papá. Es tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre. Que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño, a dar mis primeros pasos. Lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos. Por enseñarme el camino, a vivir con dignidad. Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo. Te doy mil gracias papá. Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también. Me enseñó a vivir lo bonito del campo, que el gran orgulloso pasó su niñez. Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Te doy mil gracias a Dios, porque llevo tu sangre. Que sabe sufrir y también sabe amar. Te doy mil gracias a Dios, porque llevo tu sangre. Y aquí tienes a tu viento. Y que te quiere y que te adora. Morenita, morenita, morenita de mi vida De todas las que yo quiero, tú serás mi consentida Pregunto a los que saben de lo amargo del ayer Del amor de las morenas, el más dulce que la piel Cuando paso por tu casa, y estás parada en la puerta No vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta Morenita, morenita, no me mires con el ojo Aquí tienes a tu prieto, que te cumple tus antojos No vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé en contestación Pero ya no la encontré, y mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Se preguntan ustedes, el por qué, perdó esta flor Es que es una rosa roja, que quedó de mi amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De batopito señores, les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan, se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Arte, en ese lugar nacido Checho es un hombre valiente, también muy enamorado Muchas muchachas bonitas, de Sinaloa se ha llevado Los retener del gobierno, se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno, hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescencia siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos, que les fue linchueco a Chencho El suche llene del año Y con los vidrios ahumados El trae su cuerno de chivo, con su cartucho cortado También su súper del once, él nunca anda desarmado Tiene bastante ganado, y dinero de amontón Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región Los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho, ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho, al carro las va a subir Si le ponen resistencia, de nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se les ya han de ver A las pruebas se remiten, si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito, si lo quieren conocer Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Alegre me ando paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar y dormir No vengo a que te levantes, ni a que abandones tu cama Tan solo vengo a decirte, que oigas cantar a quien te ama No vengo a que te levantes, ni a que perturbes tu sueño Tan solo vengo a decirte, que oigas cantar a tu dueño Pero cuando te levantes, verás tu calle regada Con lágrimas de tu amante, que pasó en la madrugada Alegre me ando paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar y dormir Alegre me ando paseando, vuélvete a quedar y dormir Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Más en tu caso, por ser la más creída Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacértelo saber Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quieres porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexical y Ciudad Juárez Con todo el alma le venimos a cantar Hay en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Baileaguato y Mazatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durango hermoso, tierra de los alacranes Colón y Hidalgo nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar De aquí en Guadalajara Estos estados que me gustan A Zacatecas, Potosí, Aguascalientes Y otros estados que me gustan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorcito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el Señor Es el mejor padre, es mi mejor amigo Es como un amor con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con tu respeto Como haría de ser y te mil gracias papá Es tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Enseñó a vivir lo bonito del campo Que el gran orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar A mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Te dijiste que hay más va a ser mía Y por eso mi amor te enchegué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues yo no hay un recuerdo atender A tus ojos que sí A tus labios que no Dame una mirada Dame una mirada Viene mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que sí Que no, pues ya no hay viaje al atender a tus ojos que sí, a tus labios que no. Dame una mirada. Viene mi vida. Dame un besito. Dueña de todo mi amor. Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata, te tienden la mano. Si nada tienes, ni quien te haga caso. Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una luz de palo. Si me sepulcro allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo. Mi alma ya está muy cansada. Mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me llama, se perdió en la nada. La muerte muy pronto tendrá que llegar. Como no tengo el calor de mis padres. Es más amargo mi cruel sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristezas. De nadie espero jamás un consejo. En mi camino tan solo hay tristezas. Mi alma ya está muy cansada. Mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me llama, se perdió en la nada. La muerte muy pronto tendrá que llegar. La muerte muy pronto tendrá que llegar. En una avioneta blanca salieron de Culiacán. Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar. Los estaban esperando en el cuartel general. Antes de ser entregado mejor prefiero morir. Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir. Me siento que en este viaje los tres vamos a morir. Escuche usted mi teniente, también usted capitán. Las armas con que me asusta, de nada le servirán. Porque no pienso entregarme. Y el avión voy a estrellar. Música En arriba de aquella loma o en el cuartel general. Así lo dijo el piloto cuando iban a llegar. Música Le contestó el capitán, si tú ya lo has decidido. Que se haga en aquella loma, que nadie más salga herido. Si al fin así nos tocaba y así lo quiso el destino. Música Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida. Por traficar con la droga, aquí termina mi vida. Murieron dos oficiales, por una causa perdida. Música Música En una avioneta blanca, salieron de Culiacán. Padiraguato era el sitio, donde lo iban a entregar. Los estaban esperando, en el cuartel general. Música Antes de ser entregado, mejor prefiero morir. Así lo dijo el piloto, cuando iban a transmitir. Presiento que en este viaje, los tres vamos a morir. Música Escuche usted mi teniente, también usted capitán. Las armas con que me asustan, de nada les servirán. Porque no pienso entregarme, y el avión voy a estrellar. Música Donde prefiere morir, escoja usted capitán. Si arriba de aquella loma, o en el cuartel general. Así lo dijo el piloto, cuando llegan a llegar. Música Le contesto el capitán, si tú ya lo has decidido. Que se haga en aquella loma, que nadie más salga herido. Si al fin así nos tocaba, y así lo quiso el destino. Música Por una causa perdida. Música Música Por mí, que se vaya y no vuelva. Música Me ha herido, pero hice su valor. Música Por mí, que no pida disculpas. Música 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 Media vida me cuesta olvidarte. Música La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Mi vida es pobre, no se acomoda a tus malis Comomini a tus donde serán ¡Gracias! ¡Gracias!